El volcán Etna de Italia entró nuevamente en erupción de forma espectacular, lanzando lava y columnas de ceniza a varios centenares de metro de altura. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia, ING, dijo que el volcán en Sicilia, que inicialmente despertó a finales de julio, entró en plena erupción el jueves por la noche, arrojando constantes chorros de lava. El ING precisó que la acción continuaba el viernes, con columnas de ceniza elevándose centenares de metros sobre el cráter. No se reportaron evacuaciones de los pueblos junto a las laderas. Las granjas sicilianas aprovechan los suelos fértiles alrededor del Etna, que es además un destino turístico popular.